yo logro toda la gente que hay mejor cabrón, mi novia me pintó el pelo hijo de puta, exageradísimo sé que venimos a Super Saiyan ahora a Super Saiyan 3 para allá, ¿me entiendes? cuando tú estabas peleando con Majin Bu y le dijo, papi, checate esto ¿Vos? ¿Vos? ¿Eso es live? y eso que no, sí y eso que no me lo he soltado deja que me lo suelte para que tú veas a mi gallo anda con el pana mío, tatuada, la bestia dile, dile mucho tatuaje, gallo eso es lo que hay a ver si te gusta así, que se ve mucho a mí me gusta así ¿te gusta así? ¿te gusta así? sí, me gusta o más grueso me encanta ok así fin y logrado proyecto Z, puñetas venimos ahora con el verso en este pantalón está delicado ya vengo a hacer unos de la vida en algunas alquínicas tienen camisas pantalones de todo sí sí me quedo cabrón cacho, mi novia está en otro nivel cambió la imagen me voy y ya lo quiero ahora para que me vieran no va a salir pero dame la camisa y los tenis para la imagen no va a salir no va a salir no va a salir no va a salir